Buenas a todos, hoy os voy a enseñar como se hacen unos tiramisús Empezamos colocando la mariposa Como la mariposa, la colocamos dentro Y le damos al botón siguiente Pone que pongamos dos huevos, pero vamos a poner cuatro porque queremos más cantidad Rompemos los huevecitos aquí arriba Y le echamos cuatro huevos Y cuatro Eso es Le damos al botón siguiente Una yema, le echamos dos porque tenemos más tiramisú Yo la tengo preparada ya, acordaos que preparada no viene Las dos yemitas Las echamos ahí, que caiga bien Perfecto Le damos al botón siguiente 130 gramos de azúcar Que le vamos a echar nosotros, 260 Porque estamos poniendo más cantidad de azúcar nosotros y más de todo Le damos al botón de tara Y pesamos los 260 gramos Vamos echando poquito a poquito Poquito a poquito, poquito a poquito Hasta llegar a los 260 Un poquito más Un poquito más Ahí estamos 260 gramos Le damos al siguiente Coloca el cubriete en la tapa Cogemos la tapa Que la tengo aquí arriba Lo ponemos así Y ahora cogemos el cubriete que está aquí Y lo instalamos Siguiente Gira el selector de velocidad a nivel 4 Pues vamos a girar el selector de velocidad al 4 6 minutos 6 minutos Va a estar haciendo lo de los huevos Mientras tanto Vamos a coger Los panecitos que le llamo yo Y vamos a mojarlos en el café Y ahora echándose los vasitos de mientras Mojarlo mucho para que quede más crujiente Que no quede tan blandito Y vamos echándolo Los 6 minutos de la Firmomix Din, 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 din Suena la musiquita Hecho Ah, clic en siguiente Muy bien Le damos en siguiente Retira la mariposa Quitamos esto con cuidadito Lo ponemos aquí En un lado Cogemos la mariposa Escurrimos un poquito Para no manchar toda la cocina Porque si no El primer que puede liar es Bestial Vamos a girar ahí tú también Y ahora le damos al siguiente Gírese toda la velocidad Al otro Pues Ponemos la tapita Y le damos Su velocidad Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner La velocidad Al 3 Mientras tanto Con la máquina en marcha Añad el mascarpone Por la abertura Muy bien Cogemos Los botes estos De mascarpone Que van 500 gramos En cada uno Y empezamos a echarlos Por el agujerito Con cuidado Que no manchen mucho aquí Lo vamos a hacer así mejor Y que vaya cayendo Echamos el kilo de mascarpone Con un poquito de paciencia Vamos echándolo todo a la masa Pasados los 3 minutos Que ya está la mezcla casi hecha Vamos a esperar a que llegan 5 segundos Tendremos que echarlos En los botecitos Pero a un nivel más o menos por aquí Porque luego tenemos que echar otra capa más Y vamos a coger el cacharrito Y vamos a echarle poquito a poquito A los vasos Voy a sacar el pegotito Que se me ha caído de antes Y ahora Con cuidado Pues le vamos echando un poquito Un poquito más Claro Ya tenemos la mezcla hechada A los vasitos Vamos a coger La almendra Y vamos a echarle Un poquito a cada vaso Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Ya tenemos todo puesto aquí Los vasitos Vamos a hacer el truco especial De la casa De la casa Restaurante Xandala Un poquito de licor de avellana Echamos un chorrito Tiritiquita Tan tan Buen chorrito que ha caído Nos vamos a visitar Y nos vamos a emborrachar Ahora otro chorrito de aquí Del Bailish Sin hacer propaganda Vamos a echar un chorrito Sobra Vamos con una cuchara De aquí a Masterchef Voy a dejar mi teléfono abajo En el link Para que me llaméis Para ir al programa Aviso Cogemos los panecitos Que yo les llamo panecitos Otra vez Y cogemos un poquito por aquí Un poquito por allí Partimos Y otra capa Cogemos palito por aquí Cogemos un poquito Un poquito Lo partimos Y otra capa Ya tenemos todos los vasitos Preparados Con sus bastoncitos Cogemos La mezcla Que nos queda aquí En el bote Y acabamos de hielarnos Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a llenar los vasos Y clicua Esto Seguimos Vale Ya tenemos los vasos Hechos Los tenemos que dejar Cuatro horas En la nevera Cuando los saquemos De la nevera Le echaremos Polvo de cacao Por encima Y a comer No se os olvidéis Suscribiros al canal Para ver más vídeos Dejad un like Y muchas gracias Por todo Nos vemos Adiós Adiós Gracias.